Así es, ¿qué tal Juan? Mi amigos televidentes, muy buenos días. Seis de la mañana con 33 minutos, los vecinos de La Talanquera, aquí en la Comuna Alta, en el centro norte de Quito, se han reunido esta mañana para exigir el servicio de agua potable a las autoridades. Ellos están muy preocupados porque aseguran que el servicio, este servicio, es realmente intermitente. Apenas el día de ayer les devolvieron el servicio de agua potable después de 15 días de no haber tenido el servicio de agua potable aquí en este sector. Ellos aseguran que dos semanas permanecieron sin este servicio y obviamente esto les genera muchísimas complicaciones. Estamos a esta hora con una de las vecinas moradoras de aquí del sector. Muy buenos días, vecina. Coméntenos, ¿cuáles son los inconvenientes que están teniendo debido a esta falta de líquido vital? Buenos días, muchas gracias, Andemana, agradecida por la apertura que nos da. Sí, nuestro inconveniente es porque hace tres semanas no tenemos agua y recién ayer a las seis de la tarde el agua tuvo la gentileza de mandarnos el agua. Pero no nos parece justo que nosotros tengamos que recurrir a esta situación, llamar al canal para que nos oigan porque bajamos a la empresa a poner la queja y nada. Y realmente a nosotros, fines de semana, independientemente de estas tres semanas, los fines de semana siempre nos quitan el agua desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche. Aquí hay niños, no tenemos para lavar uniformes, platos, la cocina y más que todo el baño. Aquí ocupamos bastante agua, es para los baños, pero para cobrar, para cortar, si están al día, me parece algo ilógico que después de tres semanas no dan ni siquiera la cara para ver qué pasó con el agua. Nos dan recién ayer y no mandan ni notificación. Vecina, ¿cómo hacen ustedes tres semanas sin agua potable? ¿Qué es lo que les ha tocado hacer? No sé, llegan hasta acá tanqueros, les ha tocado comprar botellones. No, realmente, bueno, en esta parte de aquí hemos optado en levantarnos a la madrugada. Llega a las doce, una de la mañana, los vecinos, usted aquí es como que un barrio nocturno, todos en la madrugada cogiendo agua. ¿Para qué? Para nosotros tratar de coger en baldes hasta las cinco, cinco y media, porque a las seis se fue el agua. Entonces nosotros tenemos que levantarnos a la madrugada, levantar a nuestros hijos, la mañana es ahora, lavar es ahora, platos. Y si es posible, coger en tanques y ponerse a cocinar a esa hora, porque aquí realmente nos quitan en la mañana el agua. Y lo que más necesitamos es en la mañana, porque como todo ser humano necesitamos descansar también en las noches. Así es, vecina, nosotros realmente lamentamos también muchísimo lo que ustedes están pasando. No es posible que no cuenten con el servicio de agua potable en este sitio. Varias semanas, días continuos, que no tengan el líquido vital. Fines de semana ustedes ya saben, les van a cortar y esto es increíble. Es impensable que en esta época pueda ocurrir este tipo de problemas. Estamos a esta hora con otra de las vecinas moradoras del sector vecina. Coméntenos cuál es el pedido que nuevamente ustedes realizan a las autoridades. Entendemos que en varias ocasiones ya se han acercado a la empresa de agua potable a solicitar que el servicio sea continuo. Sin embargo, bueno, de seguro a esta hora nos están viendo, nos están escuchando. ¿Qué es lo que ustedes piden? Muy buenos días con todos. Sí, nosotros hacemos el llamado a las autoridades de que por favor nos colaboren mandando inspeccionar siempre, porque aquí siempre nos cortan el agua. Creo que es un servicio básico que la gente tiene que tener en sus casas, por eso nosotros pagamos un servicio. Y me parece algo injusto que aquí cada fines de semana, cada día, pasando dos días, siempre nos cortan el agua. Hacemos el llamado por favor a las autoridades que siempre manden inspeccionar, que estén pendientes de la comuna, no solamente de nosotros, sino de toda el área, para que no tener esos inconvenientes y vivir así, por favor. Muchísimas gracias, vecina. Nosotros nos sumamos a este pedido que realizan los moradores de este sector. Reiterarles, nos encontramos en la Talanquera, específicamente en la comuna Alta, en el centro norte de Quito. Para que ustedes un poquito se ubiquen, estamos en la parte occidental de la avenida Mariscal Sucre, más o menos de una... Es un barrio paralelo al sector de La Gasca, de la comuna de Santa Clara de San Millán, así que las autoridades ya conocen y ya saben cuál es el problema que está enfrentando este barrio. Hacemos un llamado urgente también a atender este pedido y a solucionar este problema. Hay niños, hay menores de edad que durante tres semanas no es posible que no cuenten con el servicio de agua potable. Esa es la información que les tenemos a esta hora, cuando son las seis de la mañana con 38 minutos, nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más noticias. Muy buenos días.